Influencer rusa muere tras caer 50 metros al intentar una selfie. Cada vez son más comunes los accidentes que decenas de influencers han sufrido con tal de ganarse unos likes en sus redes sociales, llevando a muchos de ellos e incluso perder la vida en su intento por lograr acrobacias o fotografías arriesgadas. Y es que recientemente volvió a registrarse un incidente de este tipo, luego de que una famosa influencer rusa muriera cuando intentaba tomarse una selfie. En lo alto de un mirador, sin embargo, todo terminó de la peor forma. Se trata del influencer de origen ruso Inés Apolenko, quien perdió trágicamente la vida tras caer desde una altura de 50 metros en un mirador en la ciudad de Gagri, Georgia. Según los informes, la mujer de 39 años decidió cruzar las bardas de seguridad del mirador con el fin de tomarse una selfie. Sin embargo, al intentar agacharse para ajustar la posición, perdió el equilibrio y cayó al vacío. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia para trasladar rápidamente al Hospital Distrito Gagri, los médicos no lograron salvar su vida debido a la gravedad del impacto. El trágico incidente quedó capturado en un video que circula en redes sociales, mostrando el momento exacto en que Inés, acompañada de otra persona, se encontraba en el borde del mirador antes de la fatal caída.